Canal Puebla.com Hola amigos, yo soy Andrés Cuervo y estamos aquí en Canal Puebla.com Elige lo que quieres, les mando un abrazo de mi parte, gracias Y allí, nuestros ojos se cruzaron y rompieron la estadística, toda ley y toda física No importa el momento, no importa el lugar, la suerte nos iba a encontrar Porque él está vestido en vuestras manos, esto iba a pasar tarde a otro plano Porque es imposible escapar, ha sido casualidad Elige lo que quieres ver, Canal Puebla